Bienvenidos a Bactoom, el único programa en internet bajo en calorías. Primazos, muy buen momento del día en el que estén viendo este video, gracias por suscribirse a este canal. En este momento estamos llegando a los 500 suscriptores, 5 centenas de suscriptores, por lo cual estoy muy agradecido con todos ustedes. 499 suscriptores, 499 suscriptores. Bueno, 500 menos 1 suscriptores. Muchas gracias por suscribirse a este canal y pues básicamente la mayoría llega por el video que dice cómo llegar a Cancún desde la Ciudad de México. Ese video ya está algo viejo, tiene cerca de 3 años, va a cumplir 3 años en agosto de 2019, entonces ya está algo obsoleto, las cantidades que se describen ahí pues ya pasaron. Y con la cuatritransformación, en ese momento pues van a ser cantidades exorbitantes cuando la gasolina cueste 3 pesos, 3 pesos va a costar la gasolina y el dólar cueste por ahí de 1 peso mexicano. Entonces, pues gracias por quedarse a ver estos videos también y toda esta parte en las que un hombre de mediana edad llega y les platica de sus aventuras y de sus cosas. En agosto del presente año empecé a tener problemas de obesidad, de por si yo no soy muy delgado que digamos, sino que he sido muy delgado que digamos, he sido más bien del tipo robusto. Entonces empecé a tener problemas como que se me calambraba la mano, me entumía, muchas cosas ahí medio extrañas con el peso. Así es, yo tengo algo de sobrepeso, por no decir un chingo de sobrepeso y ahí en el jale acudimos al nutriólogo, acudimos al médico y nos empezó a especificar algunos ejercicios y algunas cosas ahí para establecer un régimen alimenticio que no es lo mismo que una dieta. Un régimen es básicamente irte alineando hacia un camino y la dieta pues es para putos, la dieta no es para hombres y baroniles y ese tipo de cosas. Entonces los hombres no hacemos dieta, nosotros los hombres nos establecemos a un régimen alimenticio y ese lo seguimos. Cuando empecé con el asunto de bajar de peso por ahí del mes de julio de este año, de 2018, empecé pesando por ahí de 118 kilos. Entonces imagínate, 118 kilos en comparación a un hombre de 1 metro 70 que debe de pesar máximo unos 75 kilos, pues básicamente tengo 43 kilos de más. Y aquí viene esa parte que es medio confusa en cuanto a la masa corporal, en cuanto a la grasa corporal, la grasa visceral, la grasa de zapatos, la grasa de motor, todo ese tipo de cosas. Es medio confuso como es que se va acumulando y algo muy importante que dijo un nutriólogo pues es que básicamente también depende mucho de las cuestiones emocionales a las que estés en ese momento en tu entorno. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no lo notas y dices, ah, otro taquito no pasa nada, otro refresquito, una cerveza extra. Pues quién lo va a notar, no pasa nada y pues como dije en el primer video, pues te sientes normal, ¿no? Sales a correr, juegas fútbol, juegas básquetbol y lo haces medianamente bien y pues aún con tus kilos extra pues lo notas, ¿no? El problema es que si eres oficinista, si trabajas en una oficina y estás ahí todo el día y no sales y tu rutina pues es básicamente manejar un carro y luego llegar y sentarte a una oficina en la que seguramente no quieres estar, pues no notas esos kilos extra hasta que ya te empiezas a entumir del brazo, empiezas a hormillarte las piernas cuando caminas y todos esos pequeños detalles pues básicamente te avisan que estás entrando en sobrepeso. Primero lo primero, salir de la etapa de negación, ¿no? Entender que si tienes un problema de sobrepeso, que si estás algo obeso o que si estamos entrando a la parte de la obesidad más que de en sí el sobrepeso y diferenciarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el nutriólogo o el especialista te dice, tienes, no sé, por ejemplo en mi caso, 118 kilos de los cuales 43 son grasa, grasa corporal y grasa visceral y grasa a lo largo del abdomen y todo ese tipo de cosas. Entonces hay que controlar todo eso. Cuando se empieza a hablar de dietas y de régimen y todo eso, pues nos empezamos a ver en una etapa muy frustrante. ¿Por qué? Porque te dicen que tienes que dejar el pan, tienes que dejar el arroz, tienes que dejar el frijol en una primera etapa, tienes que dejar pues básicamente todo lo que sabe chingón. O sea, no te puedes echar una torta milanesa, queso, chorizo, no puedes. O sea, eso es al mínimo, lo tienes que reducir básicamente al 10% de tu ingesta de alimentos. Puedes comer lo que le llaman los nutriólogos, los especialistas, carne magra, ¿no? La pechuga que sabe a ni madres o la carne maciza de la carne de res, la maciza, lo que es una rachera o una chuleta de cerdo. La puedes comer sin ningún problema, pero la tienes que mezclar con el 80% de vegetales. Y ahí viene la parte complicada, ¿no? Entonces, para no caer en la etapa en la que te dan una dieta, o sea, te dan una hoja y donde dice que tienes que tragar salmón, huevo de codorniz, huevo de cosas que ni siquiera son tan fáciles de conseguir y son caras. Lo recomendable es que todo lo que vayas a hacer, pues lo hagas con los elementos que tengas al alcance y que además entren dentro de tu presupuesto y no rompan la dinámica familiar. Porque, bonito chiste, tú estás a dieta y los que adelgazan, pues la esposa, los hijos y todo eso, y también dejan de comer bien o dejan su rutina. Que, pues es muy difícil cambiar esta mentalidad a que ahora coman nopales en vez de dos rebanadas de pizza. Se siente bien culero. Si ya lograste salir de la etapa de la negación y lograste entender que sí hay un problema, que, por ejemplo, te empiezas a desesperar en la oficina y pues la pinche galleta con el café. Que, primero son tres tazas de café y luego dos galletas y eso, eso es el primer paso. Empiezas a comer galletas, galletas, galletas. Hay que reducir las galletas, no hay que dejarlas de comer así de brusco porque te empiezas a dar algo que se llama síndrome de abstinencia. Y eso es horrible, el pinche síndrome de abstinencia. Para que te des una idea, es lo que se conoce como del inumitremens cuando eres alcohólico. Bueno, a lo mejor tú no eres alcohólico, yo no soy alcohólico ni he sido alcohólico recientemente en los últimos cinco años. Pero es cuando estás acostumbrado a algo y eso de repente lo empiezas a dejar de tener y te empiezas a desesperar. Sudas, te da hambre, tiemblas, gritas, así. Porque no tienes ese complemento que en esos momentos tenías. Viene un punto importante. Ya que identificaste lo que son las comidas que en un dado caso te afectan, como el pan. El arroz, los frijoles, las pinches papas traicioneras. Las papas cualquiera juraría que es un alimento natural, pero tiene cosas como nitratos, almidones, que hacen que básicamente acumules la comida, que acumules grasa y que la vayas juntando. Entonces, ese es el primer paso y la primera parte complicada. Los carbohidratos. Y no es que yo sea enemigo, los nutriólogos sean enemigos de los carbohidratos. Al contrario, los carbohidratos, pues básicamente, como su nombre lo dice, son hidratos de carbono. Sabemos perfectamente que el carbono, pues es básicamente energía. Pues son básicamente las moléculas que se componen de carbono, hidrógeno y oxígeno. Eso, pues cualquiera sabe que son la fuente de la vida. Recordarás en tus clases de secundaria que eran carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El famoso chon. Y las funciones principales en los seres vivos, llámese mamíferos, todos los seres vivos, pues básicamente es que de estas biomoléculas obtenemos energía inmediata estructural. Por eso cuando te comes un pan, un azúcar, un tamal, pues estás en chinga, ¿no? Pero en realidad únicamente lo que estás haciendo, pues es llenarte y muchas veces la energía no se alcanza a utilizar y pues se acumula en esta grasita extra en el cuerpo, ¿no? Por decirlo bonito, ¿no? Family friendly, family friendly. Se complica el asunto porque hay carbohidratos buenos y los carbohidratos que son como huecos, ¿no? El tamal, la gordita, el pambazo, todo ese tipo de cosas, la Pepsi, la Coca-Cola, todos ellos son carbohidratos que te van a ayudar para acumular y que a lo mejor no utilizas toda esa energía. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Se pueden conseguir carbohidratos, sí, se pueden conseguir carbohidratos buenos o que son para uso inmediato o para ese tipo de cosas en las nueces, las almendras, un vaso con leche, un puñito de cereal, a lo mejor no cornflakes directamente porque algo importante es que el maíz, todos estos derivados del maíz que son de alta glucosa o de alta fructosa del maíz, tampoco los digerimos como humanos. En ese momento a lo mejor, pues es complicado tomar una decisión en estos momentos, pero pues tienes a la mano una maquinita donde te puedes surtir de unos cacahuates. Los cacahuates también tienen su buena fuente de carbohidratos, pero hay que estar abusados porque según los nutriólogos tampoco te puedes comer toda la porción, toda la bolsita tampoco te la puedes comer. Comes un puñito, unos 5 o 10 granitos de cacahuate o cacahuititos así pequeños y con eso vas continuando. Y es lo que le llaman la famosa colación. Te das cuenta que muy desde el punto de vista machista, pues vamos llegando a estos elementos que realmente son útiles. Entonces es medio complejo si tienes esa parte como de yo soy muy hombre y yo no voy a hacer dieta porque la dieta no es para los hombres. Entonces toma en cuenta ese detalle. La siguiente etapa, pues es empezar a invertir para tu salud. Invertir para la salud es, en lugar del cacahuate que cuesta 10 pesos, te compras 100 gramos de almendras que cuestan 30. Entonces hay que tener cuidado con esa parte porque también no solo es por el lado de comprar cosas o la comida o la frega, también es un impacto al bolsillo y un impacto a tu presupuesto. Hace unos meses la nutrióloga con la que comenzamos, con la que comencé esta etapa, pues decía que bajar de peso pues no es necesariamente para jodidos. Entonces regresando al punto en el que si te da hambre entre las 11 de la mañana y la 1 o 2 de la tarde que vas a comer, pues están los cacahuates, las almendras, todo ese tipo de cosas. Supongamos que tienes la facilidad de tener acceso a un frutero, entonces plátano, manzana, naranja, todos estos pues además de que también son alimentos frescos y la verdad es que yo también estaba como muy en contra de este tipo de cosas, pero cuando por ejemplo a esa hora te comes una naranja, te refrescas, te sientes un poquito más alerta que incluso con el café, porque con el café con azúcar pues te da el bajón, con el café sin azúcar andas así medio paranoico, medio histérico y cosas así, y con la naranja no, con la naranja estás más fresco, estás un poco más relajado y te sientes más tranquilo y también esa etapa en la que te da hambre la puedes superar sin ningún problema. Además de que son alimentos de muy fácil digestión, o sea el cuerpo rápido los absorbe, obtiene la energía que necesita y los desecha, ya sabemos cómo. Bueno, con toda la autoridad que me da tener un canal de YouTube te puedo decir que todo esto que te estoy diciendo, te estoy compartiendo, sí funciona, sí funciona porque el 4 de agosto, que fue el segundo pesaje de este programa en el que estoy inscrito en el trabajo, pues básicamente yo pesaba 114 kilos, en ese momento yo estaba pesando 114 kilos. Imagínate, comencé en 118, al segundo pesaje el día 4 de agosto cuando comencé a hacer ejercicio, empecé en 114 kilos, estamos hablando que bajé 4 kilos casi en dos meses, únicamente reduciendo la ingesta de pan. Bueno, ¿por qué? Porque tú sabes, soy chilango en el exilio y pues básicamente no puedo dejar mi torta. Y mientras comenzaba, pues el delirio, un tremens o el síndrome de abstinencia por un pan de dulce, por una concha y luego se les ocurrió esta maravillosa idea de jugar a Dios con las manteconchas, pues básicamente me dio un terrible síndrome de abstinencia en ese periodo en el que tenía yo que reducir el pan a prácticamente nada entre semana, de lunes a viernes nada de pan. Empecé como los alcohólicos un día a la vez, hoy no quiero pan, hoy no quiero pan, hoy no voy a comer pan y así comencé hasta pues llegar prácticamente de lunes a viernes a no tocar el pan. Digo, es difícil como la cerveza o todo ese tipo de cosas que lo dejes al 100%. Digo, habrá personas de admirable voluntad que lo logran. Yo no he podido, no he podido ni la cerveza ni el pan, ¿no? He logrado, contra otros vicios llevo tres años sin fumar, pero contra la cerveza y contra el pan, no. Una vez que ya comenzamos con la parte de balancear la comida, entender cuál es el proceso para ir reduciendo esta parte, saber que tenemos un problema, pues viene la siguiente parte. El ejercicio, por muy sencillo que parezca, pues no lo es. Básicamente para hacer ejercicio necesitas dos horas. Una en la que te trasladas o a lo mejor media hora en la que te trasladas al recinto donde vas a hacer ejercicio. Una hora para que hagas el ejercicio y luego media hora para que regreses a tus actividades. Ya sea tu casa o que de ahí te pases a trabajar y tienes que hacer el esfuerzo a lo mejor de pararte más temprano o de llegar más tarde con tu familia, con tus hijos. ¿Por qué? Porque tienes que ir después de trabajar a hacer este ejercicio. Si tú eres un oficinista que estás de nueve de la mañana a seis de la tarde con una hora de comida, pues es prácticamente muy complicado que tomes ese periodo de tiempo. Y si además estás en la Ciudad de México y trabajas en Santa Fe y vives en Chalco, pues ya chingo a su madre porque te tienes que trasladar dos horas. Esa parte es algo, la verdad es algo muy complejo. Número uno, tienes que tomar tiempo. Número dos, sí se necesitan recursos. A lo mejor dices, güey, yo me compro unos tenis marca Kike o unos tenis marca prima o no sé, una pinche marca pedorra así, porque ya no hay marcas feas según hoy en día. Me cuestan normalones unos 600, 700 pesos y con eso voy y corro. Claro, está bien y es muy respetable, no pasa nada, pero estás también sacando de un presupuesto para comprarte tus tenis, ¿no? Digo, hay cada pinche ejemplo. Por ejemplo, los Nike hechos por niños chinos no bajan de mil pesos. Entonces, imagínate andar pisando mil pesos. Digo, no sé, tú eres del 1% de la población y no te duele andar pisando mil pesos, pero pues está cabrón. Te voy a recomendar unos tenis. Estos tenis son marca PIRMA. Tienen cerca de seis meses. No se han roto, no hacen el ruido este como de un pedo cuando caminas, ¿no? Estos los compré en esa etapa en la que empecé a hacer ejercicio porque pues básicamente yo no tenía. Usaba unos Converse, Chuck Taylor, ahí todos pedorros y pues estaban rotos, estaban viejos y la verdad sí hay mucha diferencia entre usar ese tipo de calzado junto con usar un calzado que está un poquito más especializado al ejercicio. Que déjame decirte que no es a huevo. Aquí en Playa del Carmen, donde yo estaba entrenando, un señor llegaba y entrenaba descalzo, descalzo. Corría a esa pista pedorra, color ocre, que está alrededor de las canchas de fútbol. Descalzo. Y no corría una o tres. No sé, se aventaba como 25 minutos dando vueltas a velocidad máxima, ¿no? Entonces, no es pretexto que tengas o no tenis, pero sí es algo útil. A lo mejor tú me dices, oye, no puedo porque pues estoy que reviento y si camino hay problemas. Mira, te voy a dejar el Instagram del entrenador en Playa del Carmen para que le preguntes. Es una persona muy accesible. Él se encargó de todo el proceso y me ayudó bastante. Para que te des una idea, yo no podía caminar, no lo sé, unos 200 metros, ¿no? Como algo así, como recorrer un Walmart, así un Walmart medianón. Me cansaba. Con aire acondicionado y todo empezaba a sudar y no podía ayudar un paso más de todo el Walmart porque me canso demasiado, me cansaba demasiado. Esta respiración de gordo, ya sabes, es increíble, pero ya no la tengo. O sea, ya recorré el Walmart, recorré todo el centro comercial, ¿no? Comencé aplaudiendo, no es mamada, no es mame, empecé aplaudiendo. Hasta sudar, aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo. Así es como llegué al día 14 de agosto, pesando 104 kilos. Imagínate la cantidad entre el primer pesaje, vamos a ponerle el 4 de junio, perdón. Porque no recuerdo exactamente el día de junio en el que me pesé la primera vez y pesaba yo 118 con 43 kilos extra. 118, 114 y 104 en prácticamente 3 meses. Fue la locura, es la locura, ¿no? Empecé a caminar, empecé otra vez a dar la vuelta completa al circuito este de atletismo de la cancha esta color ocre que está alrededor de los campos de fútbol y la empecé a caminar completa. Empecé a dar 5 vueltas. Según esto, son 300 metros la vuelta completa. Multiplícale, es un kilómetro y medio casi diario. El asunto se complicó porque cuando ya empecé como a estabilizar entre lo que comía, con el ejercicio me empezaba a dar mucho sueño, me cansaba, parecía que no encontraba como ese punto intermedio, ¿no? Y me daba un hambre desgraciada y a pesar de que me compraba las almendras, me compraba la fruta y todo ese tipo de cosas, pues el hambre es cabrona, ¿no? Entonces, me seguía dando. Platicar con el nutriólogo de nuevo me ayuda bastante porque básicamente me empezó a explicar que empecé en descompensación. Estaba yo haciendo más ejercicio de la energía que consumía. De la energía y de dónde sacaba yo, de dónde sacas la energía, pues básicamente de los alimentos. Esta descompensación se daba porque mi consumo energético era menor a lo que yo estaba en esos momentos ya haciendo de ejercicio. Y aquí viene un tema muy importante y que resulta algo complicado y algo difícil de entender. Básicamente, la quema o el uso de la energía que tienes almacenada, las famosas calorías. Y sí, yo sé que a lo mejor tú puedes tomar un diccionario de la luz ilustrado, puedes acudir a la Wikipedia, puedes acudir a Wikihow y todas esas cosas y no venir a este canal donde un hombre de la mediana edad te va a explicar que es una caloría. Pero pues ya estás aquí, así que... Primero la definición básica. Una caloría es la cantidad de calor que se necesita para elevar un grado centígrado un gramo de agua. Así a lo mejor no nos dice mucho, pero cuando ya lo traducimos a los alimentos, pues básicamente es el contenido energético que tiene un peso determinado de un determinado alimento que puede desarrollarse en los tejidos. Es la cantidad de energía que el cuerpo necesita para moverse, para correr, para todo ese tipo de cosas. Entonces, una dieta, digamos promedio, para una persona entre 75 y 85 kilos son 3 mil calorías al día. Seguramente has visto en los envases esta cosa. Y luego aquí dice que por porción. En este caso, en este alimento, en esta leche, dice que son 4 porciones, algo así como 4 vasos de leche. Vasos, vasos, 250 mililitros. En esos 250 mililitros, pues tenemos que hay un total de 580 calorías. Esas 580 calorías en un vaso con leche, con esta leche específicamente, que según esto sabe a chocolate, tienes que irlo acumulando hasta llegar a tu consumo energético. Suponiendo que no haces ejercicio y suponiendo que tienes un nivel de vida, algo sedentario, pues básicamente tienes ese consumo. Entonces, la gente que cuenta calorías y se pregunta, Ay, ¿cuántas calorías tiene? Ay, ¿qué calorías? Ay, ¿qué no sé qué? Pues básicamente está basando su teoría en eso. Tenemos un consumo de 3 mil calorías para la mayoría de los casos. Y toma en cuenta este tipo de cosas. El día de hoy, 4 de diciembre, que estoy grabando este video, estoy pesando 98 kilos. De los 118 que empecé hace 6 meses, he bajado 20 kilos. Y ha sido gracias a la combinación entre la reducción de los alimentos que son excesivos, como el pan, las tortillas, las empanadas. Y mira que aquí en la península de Yucatán, los deliciosos albutes, el PIB, todos estos alimentos, pues es una tendración bastante fuerte. Entonces, los he reducido a prácticamente el 10% de lo que como. Cuando voy a comer, pues básicamente es forraje, ¿no? Nopales, jitomate, hierba y media, y pues ahí se queda. Recurro mucho a la carne, por ejemplo, la rachera marinada no es tan cara. La que venden así como en paquete no es tan cara y alcanza para 2 o 3 días en algunos casos. A pechuga de pollo que sabe a ni madres. Mi entrenador aquí en Playa del Carmen. Carmen, muchas gracias. Aquí les voy a dejar su Instagram en la descripción de este video para que puedan acudir a él. Si están en Playa del Carmen, vayan con él a las clases. Es algo, en realidad es fenomenal. Es un entrenador muy noble. No es el típico patán. ¡Ah, entrena y corre! No, no, no. Esta persona te guía de la nada. Volví a correr 3 kilómetros. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. 3 kilómetros. El día de hoy, 4 de diciembre, pues estoy ya inscrito en un gimnasio por un periodo de dos meses. No ha sido fácil. Sí está feo eso de que los niños están comiendo pizza y yo tengo que estar comiendo germen de trigo. El día 2 de enero cumplo 38 años. Soy un hombre de edad media que básicamente pues empezó a tener problemas de sobrepeso. Estuve a semanas, si no es que en estos momentos ya tengo problemas de diabetes y cosas así. Pues la verdad no quiero continuar en ese problema. Quiero, pues a lo mejor vivir un poquito más, ¿no? Te invito a que tomes en cuenta este cambio en tu vida para que lo hagas para ti mismo. Para que en un dado caso le dures más a tu familia y el del beneficio, pues eres tú, no soy yo. No soy yo, no es tu entrenador, no es tu esposa, no es tus hijos, no es tu mamá, no es quien te diga que lo hagas. Es para ti. Ya para terminar el video. Este es un pantalón talla 38. Este pantalón me apretaba. Así como lo ves, de este tamaño. Este pantalón me apretaba. Hoy 4 de diciembre. Pues básicamente me cabe un puño. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó, por favor no olvides dejar tu pulgar arriba. Recomiendo el video para tus cuates que los veas así ya medio gorditos. Para que también vean que no necesitas ser el típico estereotipo del hombre hermoso con cabellera rubia y todo ese tipo de cosas. Para que empieces un cambio de vida. Para que empieces esta parte de hacer ejercicio y tener un poquito más de actividad física en tu vida o en tu entorno. ¿Cuesta trabajo? Sí cuesta trabajo. Te lo digo yo, un hombre de media edad, un hombre promedio, oficinista, todo ese tipo de cosas. Cuesta mucho trabajo, pero sí se puede. Sí se puede y los resultados yo sé que es bastante trabajo, bastante ejercicio en bastante tiempo para que apenas se note un poco. Nos vemos por ahí del 2 de febrero con una cuarta parte de este video para que puedas checar el cambio. Ahorita que ya estoy haciendo ejercicio más constantemente, voy a nadar, voy a todo ese tipo de cosas y lo puedas checar. Incluso espero llegar al momento de poder presumir alguna musculatura. No lo sé. Yo soy Mashbalan, recuerda seguirme en todas las redes sociales y seguir a este canal XHT web. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo, un video objetivo, un video diferente. Como todos los demás. Chau. 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 ¡Gracias!